Chicos, despierten. Despierten, chicos. ¿Qué? Amigos, los que vivimos ayer fue una locura. La verdad fue una locura. No puedo creer que entró un zombi acá en nuestra casa. ¡Caribe, entrar! ¡Cierre! ¡Por favor! ¡Corran! 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 Amigos, se nos metió un zombi en nuestra casa. Estoy un poco en shock. ¿Ustedes cómo están? Estuve un montón de pesadillas re feas con ese zombi que maté. Nunca me imaginé la vida a matar un zombi. ¡Chicos! ¡Nola! ¡No! ¡Chicos! No. ¿Qué acabas de decir? Me quedé haciendo guardia y nada. No, no puedo dormir. ¿Escuchaste ruidos o algo? Sí, los vi pasar y nada, no puedo dormir. Me quedé un poco asustado por la noche, no entiendo nada. Bueno, por suerte cerramos todas las puertas, no volvió a entrar nadie y todos dormimos tranquilos. Chicos, fue nuestra primer noche. ¿Vos, Mora, cómo estás? Yo estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Me dio un shock porque me asusté un montón ayer, pero por suerte no me hizo nada el zombi. Estoy bien. Chicos, yo estoy muy preocupada por mi familia. También me doy cuenta que ya en pocos días nos vamos a quedar sin comida. Hay que ir a buscar de vuelta, pero yo tengo mucho miedo para volver a salir. Hay que ir a buscar agua. ¿No vamos a quedar sin agua encima? Chicos, encima del agua está envenenada. No se puede tomar el de la canilla. No sé. No sé. ¿Mora? ¿Vos estás bien? ¿Mora, estás bien? ¿Mora? ¿No le pasa algo? Mora, te conozco. Te conozco a su montón y sé que cuando estás bien y cuando estás mal. Estás pálida. No. No. Yo me siento un poco mal por lo de... ¡YOLA, vení! ¡Chicos! ¡YOLA, vení rápido! ¡Mora se le pasó! ¡Mora se le pasó! ¡Mora! 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 ¡Hey! ¿Qué hacemos? ¡Hay que llamarme al cuarto, Venia! ¡Levantenla! ¿Pero qué le pasó? ¿Qué estaba haciendo? ¡Se le pasó de la nada! ¿Pero qué le pasó? Sí, no entiendas. No sé, no sé. Chicos, despacio. Por favor. No está bien. Está toda blanca. ¿Algo le pasó, chicos? Cuenten bien qué pasó. Dale. Hay que llamar a un médico. No sé qué le pasó. Y no tenemos médico. No conocemos a... ¡Tu papá! Chicos, mi papá. Tengo que comunicarme con él como sea. Hay que contarle todo. Debe ser el estrés. Ayer le atacó un zombi. Obviamente que está estresada. ¿Cómo va a ser el estrés? Sí, es el estrés, Nico. ¡NO! ¿Cómo va a ser el estrés? ¡Hay que llamar a un médico! ¡Dios! ¡Llamalo, llamalo rápido! ¡Pero no hay señal! ¿Y qué vamos a hacer? Tengo que conseguir señal como sea. Mi papá la tiene que curar. ¿Qué la vamos a dejar acá? Chicos, Mora no está... ¡Chicos! ¡No! ¡No! Mi papá tiene una mordida. ¡No! Entonces... ¡Aléjense! 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 ¡No puede ser! ¡La mordieron! ¡Aléjense! ¡No es seguro estar cerca de ella! ¡Aléjense! ¡No! ¡No la vamos a dejar sola! ¡Alejate! ¡Te puedo infectar también! ¡¿Cómo la vamos a dejar sola?! ¡No te acerques, Nico! ¡Hay que llamar a un médico! ¡Basta! Voy a llamar a mi papá como sea. Voy a intentar conseguir señal. ¡Basta! ¡Alejate! ¡No, no! Bueno, entonces no te me acerques a mí tampoco. ¡Alejate! ¡Alejate! ¡No la vamos a dejar sola! ¡Ya nada! ¡Saltamos de este cuarto! ¡Salí! ¡Salí! ¡Acá no entramos más, eh! ¡No puedo creerlo! ¡Conseguí señal! ¡Necesito comunicarme con mi papá, por favor! ¡Que conteste! Papi, por favor, contesta, por favor. ¡Hola, pa! Papi, ¿cómo estás? ¿Están todos bien ustedes? ¿Están bien? ¿No están infectados? ¿No les pasó nada? Papá, te tengo que contar algo muy grave. Me parece que Mora está infectada. Un zombi la atacó. Necesito que vengas como sea. Necesito que vengas a mi casa y que la ayudes. Que la salves. Vos sos médico. ¡Sos nuestra única salvación! ¡Por favor! Está bien. Sí, por favor. Vení para acá ya. ¿Qué fue ese ruido? Pará, no abras, no abras, no abras. ¿Llorás? ¿Y si son zombis? Voy a ver el jamón de seguridad. Esperá. Ay, Dios. Fijate, ¿quiénes son? Hay gente tirada. No, no, no. ¿Quieres algo? ¡Papá! 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 ¡Hace mucho no te veo! ¡Pase rápido, rápido! Firen, firen, firen ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Mora? ¡Haná! ¿Dónde está Mora? ¡Voy a ver a Mora! ¡Andá está ahí! ¡Está infectada! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No puedo creerlo Hanna! Justo Mora, Mora la mordió un zombi. Bueno, tranquila va a estar todo bien. Sí, pero no sé. ¿Ustedes cómo están? ¿Está todo bien? Sí, sí, tranquila. Después vas a solucionar todo. Ay, espero que sí. Ojalá él tenga la solución. No te extrañes. Ojalá la salve porque si no, no sé qué vamos a hacer con Mora. No sé qué va a pasar con Mora. Mora está inspectada. En dos horas se va a convertir en zombi. Papá, no. ¿Cómo que en dos horas? Sí, es lo que vi. ¡No, no, chicos! Pero ¿y ahora qué hacemos? No entiendo. ¿Qué hacemos? Hay que buscar una solución. La verdad, ¿qué hacemos? Vos sos el médico. ¿Qué hacemos? Decinos la verdad. Hay que sacrificarla. Es muy peligroso porque puede ser muy agresiva con ustedes. No, no. Papá, ¿qué estás diciendo? No la vamos a sacrificar. Es nuestra amiga. Hace años es mi amiga. Yo no la voy a sacrificar. Tienes razón. Hay que hacer eso. No, no. ¿Cómo la vamos a matar? ¿Es nuestra amiga? No es nuestra amiga. La murió un zombi. Ahora es un zombi y no es más nuestra amiga. No. ¿Será que va a infectar a nosotros? ¿Estás loco vos? Si te hubieras contagiado, ¿qué? ¿Te íbamos a sacrificar? Bueno, entonces llévalo a otro lado. Que no se quede acá en esta casa porque me va a contagiar a mí. No. Llévatela. No. ¿Vos sos quería que te maten? Sí. Si me infetan, háganlo porque yo le voy a contagiar a ustedes. Yo lo haría. Quizás es la mejor opción, no sé. ¿Sí? No. La única opción que se me acaba de ocurrir es que la vamos a atar y la vamos a tener ahí en el cuarto. ¡Listo! La vamos a atar. No. No estoy de acuerdo con eso. Ella es doctor, bien médico. Vino hasta acá y dijo que hay que sacrificarla. ¿Por qué le llevas la contra? Porque sí. Es mi amiga y se va a hacer eso. Punto. A mí no me parece. Es catarla y dejarla ahí hasta encontrar para la cura. Ustedes se dan reloj. Bueno, hija. Te están equivocando. Es como yo te dije y no hay otra opción. Chao. No lo puedo creer. ¿La verdad? ¿Cómo lo puedo creer? Vamos. Perdón. Esto es una locura, chicos. No puede ser. Yo no voy a sacrificar a mi mejor amiga. La voy a encadenar y va a quedar encerrada en ese cuarto. Pero no la voy a sacrificar. Pará. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡La voy a matar! ¿Qué haces? ¡Sí! ¡Listra acá! ¿Qué haces? ¡La voy a atar! ¿A dónde vas? ¿Cómo vas a matar, tan loco? ¡Nos van a infectar a todos nosotros! ¡Hay que esperar! ¡No voy a esperar nada! ¡Salvador lo dijo y él es médico! ¡No importa! Hay que esperar. Ya vamos a encontrar la cura. ¿Cómo vas a matar a nuestra amiga? ¡No hay cura! ¡Si no hay cura la matamos! ¡Yo no me voy a infectar! ¿A él me haría lo mismo? ¡Sí! ¡Lo haría! ¡Si te infectás lo haría! ¡No somos más amigos! ¡Bueno! ¡No somos más amigos! ¡No importa! ¡No, señora! ¡Yo no aguanto! ¡Yo no aguanto! ¡Yo no aguanto! ¡No, no! ¡Esto está mal! ¡Los chicos se están peleando! ¡Esto está sacando lo peor de nosotros! ¡Tengo que pensar! ¡Tengo que buscar una solución! ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¡Tengo que ayudar a mi amiga Mora! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡De alguna manera! Amigos, no hay otra solución. Si Mora se convierte, esto puede ser muy peligroso. Tengo que encadenarla. ¡Amiga! ¡Vas a poder salir de esto! ¡Perdoname, amiga, por lo que te estoy haciendo! ¡Amiga, yo no te voy a dejar morir! ¡Vos tranquila! ¡Mi papá va a encontrar la cura, Mora! ¡Resistí, por favor! ¡No te preocupes, Mora! ¡Yo te voy a salvar! ¡Vos resistí! ¿Por qué a vos, Mora? ¡A vos! ¡No te preocupes, te voy a salvar yo! ¡Resistí, por favor! ¡No! ¡No! Amigos, estoy muy triste. No puedo creer que mi mejor amiga es un zombi. No la podemos sacrificar. Tiene que haber otra manera. Mira, necesito que ustedes me ayuden. Necesito que investiguen, que busquen la manera para poder salvarla. ¡No podemos sacrificarla! ¡Es una locura todo esto! ¡Mi mejor amiga! ¡No! 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 ¡Gracias!